O sea, vamos a hablar de esto porque es que acaba de suceder en mitad del directo Formula1, arroba F1, que es una cuenta que si no la conocéis yo le suelo dar bastante credibilidad Acaba de publicar aquí esta imagen Breaking Nico Hulkenberg Partirá peras, me gusta mucho traducir Will Part como partirá peras Con Haas al final de 2024 Aquí está la foto Ahora falta ver qué va a pasar, a dónde va a ir Era algo que rumoreamos hace tiempo, que Nico Hulkenberg igual estará su último año en Haas Porque estaba performando a muy buen nivel, que diría mi amigo Chocas El nivel de Hulkenberg era espectacular De hecho, yo siempre dije en el momento en que Hulkenberg vuelve a la fórmula con Haas Siempre dije que claramente la intención de Hulkenberg era volver a la fórmula con Haas Demostrar que seguía teniendo nivel para la fórmula 1 de sobra Y ser un candidato viable para un futuro proyecto de Audi Me sorprendería muchísimo, muchísimo, muchísimo Que Nico Hulkenberg no acabara en Sauber el año que viene Me sorprendería muchísimo Y esto es como el primer paso para que esto pueda suceder Entonces, Nico Hulkenberg a Sauber el año que viene, a Audi ¿Vale? Pero todavía sería Sauber en 2025 Implica Silly Session Movements El primero ¿Qué pasaría con Haas? ¿Qué pasaría con Haas? Voy a scrollear el timeline por si acaso hay más anuncios Que igual viene de la mano otro Lo que dice, mira Lo que comenta por aquí Motorsport Es Anuncio con Sauber Audi inminente Tiene sentido O sea, insisto, es que es El perfil perfecto de piloto para inicio de un proyecto en Fórmula 1 Piloto veterano Encima alemán Con experiencia Ha catado todos los coches de la parrilla Prácticamente ya el bueno de Nico Hulkenberg Menos uno rápido Tiene todo el sentido del mundo Que se vaya a Sauber Audi Pero quiero Antes de empezar a especular Antes de empezar a especular Con Con qué hará Nico Hulkenberg Con qué ¿Dónde irá Nico Hulkenberg? Que yo creo que es evidente que es Sauber Audi Creo que también es interesante ¿A quién va a poner Haas aquí? Oliverman 100% Yo creo que sí La verdad es que No sé cuánto va a haber de emoción aquí Pero yo diría Que este hueco es para Oliverman 100% Y que Kevin Magnussen sigue un año más En Fórmula 1 Kevin Magnussen un año más en Haas Y el año que viene Magnussen y Berman La pareja Una de las parejas más Más originales que podemos tener el año que viene en la parrilla Y lo segundo Lo importante Nico Hulkenberg Vamos a dar por hecho Lo evidente ¿Dónde va a ir Que no sea Sauber? ¿No? Aston Martin no va a ir ¿Vale? Porque Stroll no va a salir de ahí Ni con agua caliente Y tampoco creo que Vayan a sustituirlo precisamente Por Nico Hulkenberg Podemos volver a ver En Sauber 2025 La pareja Carlos Sainz Nico Hulkenberg Porque Carlos Sainz No tiene que tener buenos recuerdos de esto Carlos Sainz No Quizá fue su peor temporada en Fórmula 1 En la que peor lo pasó el año 2018 Cuando compartió parrilla todo el año Con Nico Hulkenberg Es rival duro Nico Hulkenberg O sea Podemos pasar del mejor Carlos Sainz Ahora mismo que tenemos A uno que sufra con Nico Hulkenberg Sería raro ¿Y de quién prescinde? Sauber Es que son muchas preguntas Porque todos dábamos por hecho Que la pareja Botas-Zu Tenía fecha de caducidad Lo dábamos por hecho Es decir Hostia Bastante ha durado la bromita de Juan Juzu La verdad No No es tan ofensiva Como la broma de Logan Sargent Pero bastante ha durado la bromita de Juan Juzu Yo creo que es el eslabón más débil Y creo que una pareja Botas-Hulkenberg Es lo suficientemente competitiva Pero claro Claro Si finalmente Sauber Firma Firma a Nico Hulkenberg Damos por hecho Que Sainz a Mercedes Se tiene que anunciar Ya Porque aquí hay O sea Se abren varios caminos ¿Vale? Se abren varios caminos Se abren varios El primero Sauber Firma a Hulkenberg Por el hueco de Juan Juzu Creo que es el eslabón más débil Insisto Y la pareja de Sauber para 2025 Es Hulkenberg Botas Me parece una pareja Equilibrada Mejor Hulkenberg que Valtteri Botas Bien Piloto alemán Veteran dos pilotos veteranos Para un proyecto nuevo Tal Creo que es bueno Creo que es positivo Pero Carlos Sainz Lo va a fichar también ¿Vas a fichar a Sainz Y a Hulkenberg? Yo creo que no Y sabiendo que ahora es oficial Que Hulkenberg se pira de Haas Está fuera de Haas O sea Se va a final de temporada No se va a ir Hulkenberg A su casa A retirarse Eso está claro Va a firmar por Sauber Entonces Carlos Sainz A Mercedes O se queda Carlos Sainz Fuera de la Fórmula 1 Uf No lo sé Hombre Carlos Sainz no se va a quedar Fuera de la Fórmula 1 Lo tenemos todos claro Pero Pero yo creo que esto es Relativamente sorprendente Pero No No dicen nada Seguimos con este tweet ¿Vale? Seguimos con el tweet de Nico Hulkenberg To exit Haas At Season End A ver Tiene sentido Y que bien le ha salido La jugada de Nico Hulkenberg Y como me alegro por él La de volver a Fórmula 1 Con el peor proyecto Con el que seguramente Puedes volver a Fórmula 1 Que es Haas Pero Hacerlo tan bien Que te conviertas En la opción de Audi Que al final es De todos los proyectos En los que ha competido Nico Hulkenberg Va a ser el más ilusionante En el que este el hombre Que no Seguramente no vaya a catar Un Audi ganador No lo va a pillar Pero es que la trayectoria De este tío Lo que ha sufrido Hasta que ha tenido un Coche Nunca ha tenido un coche competitivo De verdad Pero lo que va a sufrir Este cabrón Hasta que va a conseguir Un coche decente Es increíble No veo por qué no meter A Hulk y Sainz En el mismo equipo Yo Es que me parece extraño Hacer dos fichajes Ya para 2025 Nos parece un poco Raro Puede pasar Perfectamente Pero Yo no creo que Botas Lo esté haciendo Mal Como para decir Tengo que prescindir De él Que desde luego Es mejor pareja Hulkenberg-Sainz Que Botas-Zu En eso estamos todos De acuerdo Y es mejor pareja Hulkenberg-Sainz Que Que Hulkenberg-Botas Pero se van a querer A ver Los dos sacan contrato En 2024 Tanto Botas como Zu Veremos qué hacen Lo que Mi punto es Que Carlos Sainz En el año 2018 Sufrió bastante Con Nico Hulkenberg Sufrió bastante O sea Mi punto es este Que a lo mejor A Carlos Sainz La opción Sauber Al lado de Botas Le molaba Pero igual Al lado de Hulkenberg No le mola tanto Que no creo que Hulkenberg Sea imbatible Y desde luego El Carlos Sainz de hoy No es el Carlos Sainz De 2018 ¿Vale? Creo que este Carlos Sainz Gana a Nico Hulkenberg Pero wow ¿Eh? Wow O sea Quiero decir Yo si soy Audi Quiero a los dos Si me preguntes Si yo soy Seidel Busco a los dos Y tengo a Sainz Y a Hulkenberg Y tengo una pareja Perfecta Equilibrada Pero Tampoco me extrañaría Que Sauber Solo quisiera fichar A un piloto Tampoco Creo que Carlos No tiene otra opción Que fichar por Mercedes No lo veo conciencia Yo que viene un Stake Para 2026 Pero también nadie Que no lo estáte competido Como otros pilotos Que llevan años en Formula 1 No, si está claro Si la cosa es ¿Qué le queda a Carlos Sainz? La cosa es ¿A Carlos Sainz Ahora qué le queda? ¿Aceptar Un año suelto de Mercedes Sabiendo que están deseando Subir a Antonelli? Cuidado Yo desde luego Si soy Carlos Sainz Lo he dicho mil veces Si soy Carlos Sainz Me voy a Mercedes Con las condiciones que sean Me da igual Me voy a Mercedes Con las que sean Porque mejor un coche rápido Que un coche que está Por ver si es rápido Y Mercedes Dentro de lo que cabe No está en su mejor momento Desde luego Sigue siendo mejor Que el proyecto Sauber Audi Pero Esto va a acelerar las cosas Y no sé si hoy mismo Tendremos la noticia De Nico Hülkenberg Firmando por Sauber Audi Y si tendremos un comunicado De Sauber Audi Diciendo Bueno pues hasta luego Wanjozu Hasta luego Ya está Ya está Ficha por Sauber oficial No espera Si Ya está Oficial Oficial Sauber Oficial Oficial Buah Mañana de actualidad Nico Hülkenberg Audi Sport Anuncia Ya está Oficial Vale por si había dudas Era evidente Era evidente A Nico Hülkenberg Audi Vale Because of the factory team From 2026 Bueno claro Ellos dicen que desde 2026 Porque en 2025 Será Sauber todavía Me parece insisto El perfil ideal De piloto Para Para Claro Liderar Para Ser Uno de los que desarrollen Un proyecto de entrada En En Formula 1 Pues ha ido rápido Ha ido rápido Ha ido bastante rápido Yo me alegro mucho por Hülkenberg De verdad Yo Hülkenberg Una de las mayores injusticias Que ha habido En la zona media De la parrilla Últimamente Es que Nico Hülkenberg Se quedará sin asiento Cuando se quedó Con Renault No tuvo ningún sentido Que Renault Prescindiera de él Ninguno Y me alegro mucho Que haya podido Volver a Fórmula 1 Cuando corrió Esas dos carreras Sueltas Con Aston Martin Fue espectacular Con Racing Pony Con Aston Martin Con la pandemia Es un tío Que nunca le faltó nivel Volvió a Fórmula 1 Bailando con la más fea Carajás Y ha conseguido En dos años En año y medio Comerse a un Kevin Magnussen Que ya volvió fuerte Y tener la oportunidad De liderar Un proyecto local En este caso Yo creo que una ambición Porque Haas Puede sumar algún punto De vez en cuando Por supuesto Pero la ambición Sabemos la que es Ninguna Y me alegro mucho De que Nico Hülkenberg Consiga Esa oportunidad Y más vale tarde que nunca ¿Qué tiene ahora mismo Nico Hülkenberg? 35-36 años Está de moda Correr hasta los 40 Vaya Está de moda Así que me alegro un montón Por Por Hülkenberg De verdad Piloto de Audi Oficial Entonces Falta por ver Y creo que Sauber Tendría que decirlo Creo Mira aquí Han anunciado El equipo Sauber Adiós Podrían hacer una foto más fea Bueno, da igual Creo que Sauber Tendría que decir Gracias y hasta luego ¿A quién? Gracias y hasta luego ¿A quién? Yo ahora Mi duda es esta O sea Si tuvierais que apostar Ahora mismo ¿Quién creéis que sale? Yo creo que Guan Yuzu Pero Puede ser Que aún no hayan decidido Quién sale Y que se lo vayan a jugar Este año Botas y Zuc Porque por el momento Gana Botas de calle Aquí Es lo de siempre Con Botas tienes Un mejor piloto Un piloto experimentado Y tendrías dos perfiles Experimentados Para 2025-2026 El proyecto Audi Para desarrollarlo de primeras Pero Zu te trae más pasta De China Ahora Audi no creo que esté En Fórmula 1 Con la necesidad De tener un paydriver Es que No es fácil No es fácil Y también se pueden ir Los dos al carajo Y fichar a Carlos Sainz Es que Cuidado 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 Piloto de Audi Tengo ganas De ver que hacen Igual hacen como cuando Como cuando Alfa Tauri Echó a Debris Que no lo dijo en ningún momento Nada más que dijo ¡Ey! Chavales Vuelve Rickyardo Y ya está Y se olvidaron No sé No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Pero bueno Por el momento Nico Hülkenberg A Audi Me alegro un montón por él Carlos Sainz ahora Puede ser Yo creo que seguirá en pie La fuerza de Audi Yo creo que Audi Podría querer perfecta En todos los dos pilotos Cuidado que la última vez Que Hülkenberg y Sainz Compartieron equipo No salió bien para Carlos Sainz Curiosidad Curiosidad Estoy muy curioso ¿Primera vez tres pilotos En una misma escudería? No, no será la primera vez Que pasa ni en Sauber Sierro Te recuerdo El año 2015 No será la primera vez Que pasa Pero sí A ver si sale Si sale Bota Si sale Zoo Si entra Hülkenberg Curioso Se acelera El mercado Me gusta